Así piensa, Frederick Martínez El Pachá. Hablamos en la salida, Jennifer Mersena. Nelfa Núñez. Habla tu amigo y hermano, Frederick Martínez El Pachá. Sabe que te amo. Llegaste aquí, asumiste un buen escenario. La salida yo castadía. Se te dio la oportunidad. Pero decir que yo no te pagaba, eso es injusto. Decir que a ti no te contrataban porque tú trabajabas conmigo es injusto. Se ve mal, te ves mal. Tú eres una muchacha brillante, talentosa. Ha logrado un hombre en tres años que no ha logrado gente que tiene 30 años en la comunicación. Nelfa Núñez. Lo que pasa es que tu papá y tu mamá me aman. Y yo... Tú me conoces, yo no tengo maldades en mi corazón. Yo no soy gente... No es mi naturaleza como ser humano. Nelfa Núñez, mira. El error fue irte a un programa. Yo estoy harta del Pachá y... Y yo tengo que salir de ahí porque llené mi ciclo. Todo el mundo tiene el derecho. El día que José Francisco Aria o Emilio Ángel, entiendan, o Cristian Dechán, o Jair Ortiz, o José Capello o Rafi Martínez, que no quieren estar aquí más. Mira, payasito, yo no voy a volver más. No hay que pelear, no hay que discutir. No hay que irse a otro programa y después... No. O sea, yo te hago una invitación formalmente. Atención, paísquachicha.com. Nelfa Núñez. Yo creo que tú me hagas el sábado. Y yo he entregado un reconocimiento, una estrella por siempre. Hacé tu reportaje. Trae a tu papá, a tu mamá, a tus hermanitos. Y vamos a sentarte ayer. Te vamos a dedicar el programa completo. Entonces te hacemos una despedida bonita. Y no hay que pelear ni discutir. Porque en total, yo te amo. Tú eres mi hermana. No, nunca es tarde, compadre. Para recuperar lo que ya hemos perdido. Yo sé que la condesa que te votaste conmigo, gracias. Ella dijo lo que tenía que decir. Lo que ella vivió aquí. La condesa me dijo un día, yo quiero ser comentarista. Me dijo John Berry. Que si yo estaba loco. Que nada más un loco como yo pongo a la condesa. Se van a matar. De comentarista. Mira hoy la condesa, una de las más importantes comentaristas del país. Pero ¿y cuando yo metí a John Berry en el 98? Me dijeron que yo estaba loco. Y John Berry hoy es el comunicador político más importante de este negocio. ¿Vio? Es loco. Entonces, Nelfita, te amo, Nelfa Núñez. Ven el sábado. Envíame en la semana la biografía para hacerte un reconocimiento. Ahora, de que yo no te pagaba. Acuérdate. De que los productores que quieren darte te venden sueños. No te ponen. Es que tú estás con el pachavo. Eso es mentira. Eso es para meterte en la cama. Y tú no te dejas. Pues tú no lo das fácil. Te he conocido dos novios. Pero, Nelfa. Este fue el que te dio la mano. Este fue el que te dio la oportunidad. Tú no me depotrí que le digas cosas feas de mí. Que yo soy tuyo. Y te lo he demostrado, mi amor, con hechos. Vamos a terminar esto bien. Ven aquí. Te damos un abrazo. Te damos un reconocimiento. Y algo bonito. Y ya. Y la vida continúa, mi amor. Y yo no te puedo obligar que tú no estés aquí. Fue la forma. Nelfa Nuñez, te esperamos el sábado con un reconocimiento y tu gran despedida. Te amo. Te amo.